Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son los nuevos astronautas de la próxima tripulación de la Estación Espacial Internacional. Se trata de la estadounidense Karin Nieberg, el ruso Fiofor Georgie King y el italiano Luca Parmitano. Llegaron al centro de entrenamiento espacial para someterse a varias pruebas en la ciudad de las estrellas, a las afueras de Moscú, en Rusia. Por supuesto, realizaron prácticas en un simulador de la nave Soyuz, porque ellos partirán al espacio el próximo 29 de mayo.